Cuando mi padre viene a Madrid a estudiar arquitectura, no había otro lugar al que ir si no fuera a la Residencia de Estudiantes. Entra la amistad con Carlos Arniches y empiezan a querer desarrollar una manera de hacer una arquitectura nueva, enraizada en las tradiciones de la arquitectura española, muy de acuerdo con las ideologías liberales muy españolas de la Institución Libre de Enseñanza, siempre tan interesado por todas las cosas de este país que tanto amaban. Ellos formaron parte no solo de una excelente generación de arquitectos madrileños, sino que formaron parte de toda una transformación social, también ideológica, de esa España de la primera mitad del siglo XX. Destacamos en ese momento la amistad de Federico García Lorca, una fotografía inédita de Federico en una salida al Museo del Prado con un grupo de estudiantes que había tomado Martín Domínguez, que un poco en torno a ella se va ordenando todo el espacio de esa entrada a la sala. Subimos a la planta principal del museo y lo que hemos querido representar en una primera vista panorámica de la sala. Es toda una maraña de líneas verticales, un bosque que nos impide ver realmente qué está pasando en la sala, pero que al acercarnos las mesas se iluminan, se despliega la información y tenemos un acceso al conocimiento de cada uno de los proyectos. Y en la parte superior de la exposición está la obra de Roger López Cuenca de Hielo Vega, por un lado, y otra de Toirac, con la que hemos querido construir una mirada diferente del arte contemporáneo sobre la realidad de la ciudad y la arquitectura, tanto en Cuba como en España. Al estallar la guerra, Carlos Arniches se queda aquí en España y sufre un exilio interior. A mi padre lo depuraron de por vida y gracias a que se fue no lo fusilaron. Tengo que decir que ni Arniches ni Domínguez jamás cogieron un fusil en la mano para hacerle daño a nadie. Eran por sus ideas que se les perseguían. Mi padre era liberal, lo que se traduce en esa época que era demócrata y siempre fue buscando la libertad personal que encontró en Cuba y después volvió a encontrar en Estados Unidos en su segundo exilio. Hemos querido que los profundos cambios de la sociedad y de sus vidas que tienen que ver con la guerra civil, con los dos diferentes exilios que se producen, pues queden también reflejados. El cambio forzado, como ha comentado Martín, en la producción de Arniches, muy condicionado por la imposibilidad de llevar a cabo proyectos en la misma línea de modernidad que se estaban llevando antes y por lo tanto fueron protagonistas de esa manera de pensar. Consiguieron darle espacio, darle volumen a esas nuevas ideas que fundamentalmente desde Europa estaban ya entrando en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.